A ver, pregúntame cualquier pregunta para mí, Javier, lo que quieras. Bueno, pues eso lo podemos ya grabar. Pues ya desayunamos, tomamos un cafecito y algo con lo que yo... Dos cafecitos. Y algo con lo que yo hice, ahora sí que click, como Pablo, es que ambos tenemos como un lado espiritual. Yo lo aprendí más de Pablo antes de que yo me volviera un poquito más espiritual de meditación. Bueno, digamos que yo no creía tanto en esas cosas. Yo no creía, yo pues siempre creí como que en la ciencia, creo en la ciencia, en la física, en todo lo que es medible. Pero leyendo y aprendiendo me di cuenta que hay cosas que uno no puede explicar y hay cosas fuerzas o, como yo no puedo decir, el universo va a haber algo más allá. Que pues nunca vamos a poder comprender 100% cómo es, pero existe. Y ahora sí que la meditación te puede acercar a esa fuerza o también te puede acercar a ti mismo. Fuera de eso de algo más externo, hasta ti mismo te puedes conocer mucho. La mayoría de las respuestas que estábamos buscando, ya tenemos. Y meditar te hace concentrarte solamente en una cosa y en ti y dejar todo lo demás, lo externo afuera. Y ahora sí que estar presente, que es lo más importante. Y pues Pablo, pues medita mucho y es lo que vamos a hacer ahorita, una meditación. Lo más valioso en esta vida es la paz, paz mental, la paz contigo. Y eso es uno de los efectos que tiene la meditación. Como que acomodas las cosas dentro de tu cabeza, conectas con lo que quieres y te da esa paz y esa serenidad. Que es una bendición para ti y para todos los que te rodean. Entonces es una práctica muy importante, yo la recomiendo mucho e intento practicarla diario. Así que le vamos a empezar. ¿Y qué vamos a hacer ahorita? ¿Una meditación de qué? ¿Cuántos minutos? Entonces, normalmente mis meditaciones duran 10 minutos, máximo 20. Lo más importante es tener la columna derechita. Como que alargas la columna como si estuvieras de pie. Echar los hombros hacia atrás. Me gusta juntar mis manos, los pies bien plantados, ojos cerrados, lavar hacia abajo. Y empezamos a respirar lento y controlado. Los primeros, las primeras 10 respiraciones, es bueno que las cuentes. Ya cuando pasas la décima, automáticamente vas a dejar de contar. Como que nada más entras en este, pues como trance. Y ahí, desde ese espacio, es donde puedes conectar con la energía de lo que quieres. Puedes conectar contigo, con tu verdadero yo, con tu verdadero ser. Y acomodar los pensamientos que tienes ante tu cabeza, para que sea un poquito más coherente con tu existencia. Pues sí, vamos a parar el video, porque si no va a estar muy largo. Pero ese es el proceso. Empezar a respirar. Profundo y controlado, bajando el ritmo cardíaco. Relajamos todos los músculos de la cara. Labios pegados, dientes pegados, lengua en el paladar. Estich, Estich, Estich. No, blu 뒤에. No. Ahorita no. Vas a falta. Pero está bien. Estich está rotando porque le Patricia están intentándolo. Entonces hacemos la meditación. te voy a sacar cabrón no pasa nada algo que yo quiero comentar es que no te presurries si nunca has meditado a veces de verdad que es muy difícil es estar contigo mismo si parece mentira pero a veces estar en silencio y con nosotros mismos puede ser abrumador no te desesperes si no te sientes como por ejemplo en ese trance, no es como de la noche a la mañana Pablo tiene meditando ¿cuántos años? como 5 años entonces yo te sugiero que veas videos de como empezar a meditar creo que lo primero es estar en un lugar quieto, donde no haya muchos ruidos o distracciones solamente respirar no importa lo que pienses, siempre se nos vienen pensamientos del pasado o del presente pero estar tranquilos respirar y pues que sigan aprendiendo y que este camino de la meditación no es de la noche a la mañana es como un ejercicio es como un músculo es como hacer ejercicio si nunca has hecho ejercicio pues vas a hacer no vas a poder hacer una sesión completa al principio incluso con experiencia a veces te falla como a mí ahorita me falló el aceptar los ruidos y aceptar el clima y aceptar tus pensamientos y nada más verlos pasar a mí ahorita las lamidas de speech me distrayeron un poco porque dije se va a escuchar en el video pues bueno pero es normal y no pasa nada y simplemente continúas simplemente lo sigues haciendo y como con cualquier cosa que hagas repetidamente te vas a volver cada vez mejor y cada vez va a ser más fácil y dentro de los beneficios de la meditación pues yo te puedo decir que es menos ansiedad te sientes más presente y estar más presente quiere decir que te distraes menos y que te das cuenta que hay muchas cosas que nosotros pensamos que son problema no son problema y que si lo son tienen solución así que ansiedad depresión se curan con meditación y con mucha agua y con mucha agua y ejercicio ahora sí vamos a meditar estamos escuchando un video de YouTube que es de 888 Hz es cierta vibración me gusta meditar con ciertas frecuencias como que tú con tu ser conectas con la misma frecuencia y cada frecuencia tiene una emoción y estás atrayendo eso que estás vibrando ¿no? ¿qué iba a decir? vamos a respirar 10 minutos ah lo del mantra es muy importante tener mantras o afirmaciones que son frases que te repites que te dicen cosas positivas acerca de ti o acerca del mundo o acerca de cualquier cosa pero cuando tú repites algo muchas veces lo acabas creyendo y cuando tú crees algo se manifiesta en tu en tu entorno físico se manifiesta en tu realidad entonces yo tengo una lista muy grande de mensajes positivos y cuando medito a veces agarro uno o varios y me quedo pensando en ellos mientras estoy en esta emoción elevada que le llaman en esta vibración específica y para mí es la mejor forma de meditar es lo que más me ha funcionado hasta ahora 10 minutos 10 minutitos en esta parte del video Pablo y yo empezamos a meditar entonces te voy a dar las recomendaciones para que medites con nosotros esperamos que hagamos 10 minutos de meditación te recomiendo poner un video de youtube que sea 888 hertz es una música muy tranquilizante que estés en un lugar tranquilo donde nadie te moleste son 10 minutos recuerda 10 minutos podrá parecer eterno pero créeme que te vas a sentir súper bien después entonces vamos a estar en un lugar tranquilo ojos cerrados si te puedes sentar mucho mejor con la espalda erguida o descansando sobre la silla vas a llevar tus manos hacia las rodillas y vamos y vamos a empezar a respirar profundamente inhalamos y luego mantenemos 2 segundos y exhalamos lentamente lo más largo que lo puedes hacer y después inhalamos de nuevo y así vamos a hacerlo durante 10 minutos también puedes hacer una lista de mantras como dijo Pablo y empezar a decirlos en tu mente algún mantra podría ser yo soy poderoso yo soy y tengo la confianza de todo el mundo yo puedo hacer lo que sea yo puedo lograr lo que sea toda mi vida va bien el dinero es fácil de hacer para mí yo no tengo deudas y todo está bien y cualquier problema que tenga encontraré la solución este tipo de mantras nos ayudará a sentirnos muy muy bien entonces durante 10 minutos no importa si no tienes el mantra puedes decir yo estoy bien y todo está bien y repetirlo y repetirlo durante los 10 minutos solamente yo estoy bien y todo está bien y va a estar bien es todo lo que necesitas 10 minutos va entonces en 10 minutos nos vemos y después aquí en lo del podcast vamos a describir la experiencia de 10 minutos de meditación como nos sentimos después espero te guste espero que puedas hacer la meditación para que puedas conectar con nosotros al momento de terminar la meditación y a darle nos vemos en 10 minutos nos pasaron 18 minutos y lo sorprendente es que lo sientes sientes largo el tiempo y de repente cuando estás en el celular viendo tiktok o ríos ese tiempo se te va a volar cuando menos lo esperas o lo ves ya pasó media hora y ni la sientes no lo siento no estás en el presente estás muy distraído estos 18 minutos de tirar lo sentí cada uno de los segundos como pasaba el tiempo se distorsiona sientes todo lento y te das cuenta que ese es el presente ese momento lento pero me siento pues a gusto tranquilo en paz y bueno algo que yo pedí fue como que todo está bien todo se va a dar estos videos van a llegar a las personas adecuadas y van a hacer que tengan un cambio en su vida para bien que es lo que yo estoy haciendo estoy tratando de crear contenido de valor para que si yo le cambio la vida a una persona con eso es suficiente los likes los comentarios los compartidos no me importa cuando una persona me diga Pablo hiciste que mi vida sea un poco mejor más que suficiente me gustó que tenía mucho se meditar así tenía mucho fue así unos 3 4 meses ahora en serio como que intentaba pero no podía ayuda mucho los audios si el audio de transporte si te hace conectar más rápido con esa vibración medito mucho en en la sensación de gratitud la sensación de gratitud es algo que pues da las vibraciones más altas que hay entonces es importante acostumbrarte a agradecer todo y me gusta meditar también en la emoción del amor unas palabras que me gustan mucho son el amor incondicional por el presente ese es como que parte de mi etos parte de mi de mi mentalidad no mi manera de ver la vida como que aceptar absolutamente todo lo bueno lo malo todo te está llevando a ser la persona que tienes que convertir cuando tienes una meta clara tienes un sueño mientras tú mantengas tu atención ahí y aprendas a disfrutar el camino tu vida va a ser perfecto ya es perfecto es exactamente como tiene que ser y es un viaje bellísimo ver como sin que necesariamente cambien mucho las cosas de afuera tú solito a la hora de cambiar tu perspectiva cambias desde adentro te conviertes en una mejor persona y naturalmente las cosas que esa mejor persona haría y tendría naturalmente gravitan hacia ti entonces si se van a quedar con una cosa de todos estos videos es que mediten y traten de hacerlo diario es algo que te mejora la vida indiscutiblemente 10-20 minutos porque todo lo tenemos todo lo tenemos y estos 10-20 minutos un día pueden cambiar completamente ahora se que todo tu día pueden pasar posiblemente un día malo un día bueno y disfrutando y viviendo de presente todo es todo es actitud todo es actitud y si tú eres capaz de controlar mejorar tus pensamientos y mejorar tu actitud decidir verle el lado bueno a las cosas decidir ser la mejor versión de ti si tú eres capaz de controlarte te vas a convertir en esa mejor persona y vas a tener una mejor vida y mejores relaciones y mejor todo y decir todo al final te ven ahí nice antes que nada muchísimas gracias por llegar hasta aquí ahora sí que se terminó el podcast no sabía ni cómo se iba a llamar el podcast hasta ahorita le estábamos poniendo nombre se va a llamar ecofit thoughts y ahora sí que vamos a hablar sobre temas de cómo tener un estilo de vida más saludable y más sustentable que esa es mi misión de vida compartirles todas estas ideas con personas que que conocen vamos a tener lo que son quiroprácticos entrenadores psicólogos mi amigo Pablo que también le gusta mucho meditar y además conoce muchísimos temas también de la salud también el siguiente que viene es una plática con mi abuelo que tiene 90 años cumplió 90 años y tengo la dicha y ahora sí que tengo pues la gran fortuna de que todavía está muy cuerdo o sea 90 años pero la mente la tiene súper afilada entonces aproveché para hacer una entrevista de que nos diga sobre su experiencia de cómo vivir y estuvo muy buena ya la grabamos espero se suscriban al canal de youtube también va a estar en spotify y voy a empezar a ponerlos en todas las plataformas también sigan a mi amigo Pablo Pablo Rodríguez lo pueden buscar como Pablo Rodríguez en instagram él es fotógrafo y también tiene unos prints que los que se pueden ver al final ahí pues en todo el podcast él tomó la fotografía y él lo mandó a hacer un print increíble de un valor ahora sí que incalculable se lo recomiendo muchísimo que chequen su página Pablo Rodríguez y prot ay no recuerdo cómo era su instagram pero los vamos a poner aquí se los pongo se los escribo ahorita muchísimas muchísimas gracias otra vez espero que hayas podido hacer la meditación que te sientas bien y si me gustaría que pudieras compartir última cosa este podcast alguien que también interese la meditación porque ahora sí que la meditación es una práctica pues muy bonita y que nos ayude a todos imagínense si todo el mundo meditara yo sé que este mundo sería mejor entonces ahí nos vemos y recuerda be eco-friendly be fit be eco-fit be eco-fit